Tecachi revela cuánto fue el costo de la cadena regalada a Jailin Lamas Viral y aquí te enseñamos todos los datos. Horas antes de que se oficializara la suspensión de la participación de Tecachi Six Night en premio Juventud, que este año se realizará por segunda vez consecutiva en Puerto Rico, el rapero le regaló una lujosa prenda a Jailin Lamas Viral, probablemente para que la luciera en el evento. A través de su cuenta en Instagram, el rapero Tecachi, Daniel Hernández, como se llama realmente, compartió el momento en el que le entregó la cadena a la cantante dominicana. En una entrevista con el programa de farándula La Comay de Puerto Rico, donde estaba hablando de la suspensión de su ensayo, la tarde del miércoles, Tecachi Six Night fue consultado sobre cuánto le costó la ostentosa joya que le regaló Jailin Lamas Viral. Te enseñaremos el video en breve de todo lo sucedido. Pero sin pelos en la lengua dijo que por la prenda pagó 65 mil dólares. Asimismo se atrevieron a preguntarle si sabía cuánto costaba la que tenía ella que le regaló su ex Anuel AA y de inmediato le respondió que no le interesaba saber nada de eso. Aquí te presentamos el video. La cadena está chiquita. Mira. ¿Qué? ¿Qué? La cadena está dura. ¿Está dura? ¿Cómo? ¿Qué? Es que está muy chiquita y no quiero lucir bien. ¿Puedo decir chiquita eso? Mira, la cadena. ¿No la quieren? ¿Ah? No me puedo hacer lucir mal. Para que lucir bien. Mira. ¿Eso o esta? Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y al final te dejamos un video que nos muestra los tatuajes de Tekashi Cisnay y su significado. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil. El link está en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!